¡Muy buenas! ¡Soy N vouloa하는 Yaya! Y hoy estamos de nuevo en FNAFWORD SIMULATOR Y es que esta continuación del FNAFWORL está siguiendo un juego brutal, 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 brutal que les está gustando mucho y por eso los traemos aquí al canal cada semana Además, se viene una meme review muy, 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 muy épica dentro de muy poquito ¡Madre mía! ¿Cuántas cosas traemos aquí al canal de INUYAJUEGA? Vamos a continuar con nuestra aventura Recordar que en el capítulo anterior Conseguimos salir del laberinto Del gran laberinto Que es el mundo glitcheado Un laberinto realmente 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 Muy pero que muy difícil Y también vencimos A Chica y Bonnie Y descubrimos que Bonnie Estaba de nuestro lado Madre mía Ahora lo que tenemos es Que seguir explorando y como veis Tenemos dos caminos Red VR que nos marca Bueno la continuación de la aventura Dejarme irme, no quiero luchar Pago lo que queráis, pago lo que queráis Dejarme irme Lo que os decía Uy, dinerito Red VR que nos marca La continuación de la aventura Vamos allá Red VR, ¿qué tienes para mí? Felicidades, tú conseguiste Apañártelas para derrotar A Jacko Duo, Jacko Chica y Jacko Bonnie Estoy un poco sorprendido Para hacer esto Gracias por el... No, gracias al fuego que causaron Algunos tocones Algunos troncos de árboles Se han quemado Incluyendo los que anteriormente Estaban bloqueando el camino Que conveniente, ¿verdad? Madre mía El guión quemó los troncos Pero tu aventura Solo se pondrá más difícil A partir de aquí Didi está guardando el botón Que abre el paso A los Justin Fields Didi Te ve Como... Bueno, lo ve como un desafío Así que necesitamos Usar otro Tile Big Dog Claro que no No hay que usar este término Vamos a simplemente Decir que Didi No quiere Que le engañen Pero no juzguemos A un libro Por su portada Ya que Didi Es... Eh... Actualmente Bastante... Bastante duro Ella usa Hotchis 2 Y los Poppers Y si esos Poppers Explotan Pues... Nos revientan La cabeza Eh... Así que curarte Deberá ser tu trabajo ¿Vale? O sea, nos está como preparando Para el combate Contra Didi Pero eso no es todo Didi tiene un movimiento especial Que hace que él Que ella se esté curando Constantemente Así que Esto suena un poco mal Pero hay una manera Para detener Que ella se cure ¿Recuerdas Que te lo conté? Tú no deberías Tú no deberías Tener ningún problema Con la batalla Si Lo Si no lo olvidaste Si tú usas El Jumpscare O Haunting Eh... En Didi Ella no será capaz De curarse Nunca más Así que... Pero eso es solo Por el periodo En el que Ella esté estuneada Así que... No se podrá curar Y le podrás hacer Tanto daño Como tú Como tú puedas Eso es todo Buena suerte Y hablaremos luego Después de que tú derrotes A Didi Esto Esto Me lo dijo también Un suscriptor En los comentarios Del vídeo anterior Que por cierto Si no lo viste Lo dijo aquí arriba A la derecha Esto me lo dijo también Un suscriptor En... En el vídeo Que para derrotar Didi tenía que usar El Jumpscare Vale Vamos a mirar Nuestro equipo Porque no tengo muy claro Si mi equipo Tiene algún personal Con Jumpscare O con... A ver Nada, nada Nada Uh... Hay que cambiarse El equipo Voy a cambiarme Este de aquí Sí Vamos a cambiarnos Al... Al... Al doradito Por... A ver Necesitamos Eh... Necesitamos El del fantasma Y necesitamos Jumpscare Tengo alguno así Vale Este tiene Jumpscare Solo Este tiene Jumpscare También Quiero también El del fantasma El... Ahora mismo No recuerdo el nombre Pero sabéis A cual me estoy refiriendo ¿Verdad? Pues me chupo un pie Me chupo un pie Tengo que usar Solo Jumpscare Vale Este tiene 18 de fuerza Y este tiene 21 Pues ya está Este Para el equipo Fichado Y en el equipo Número 2 Tenemos alguno Con Jumpscare By... Vale Y Haunting 2 Vale Tengo Con Haunting Tengo uno Que es muy bueno Que es Golden Freddy De locos Vale Pues ya estamos preparados Para el combate Vamos allá Combate épico Contra Diddy Así que parece Que un grupo De persistentes Problemáticos Sigue vivo Pienso que Jackoduo Debería de haber Sido capaz De hacer El trabajo Pero Para si quieres Que el trabajo Se haga Bien Tienes que hacerlo Tú mismo Déjame Bueno Decirte Que Que El anterior Guardián Del botón Era una Pésima Elección Por parte De Freddy Que Freddy Ya está Ese malvado Y es el que pone Todos los Guardianes No voy a fallar En eliminarte Pues venga Vamos a pegarnos Y seré rico Freddy Ha prometido Que Quien te tumbe Le comprará Todo lo que desee Jaja Oh Y si tú Te mantienes Si tú Sigues pensando Que puedes derrotarme Pulsar el botón Eh Y pulsar el botón Detrás mío Para ir a Dusty Fields Para continuar Te Tu Tu triste aventura Eh Déjame Que te comente Que no puedo ser derrotado Si Tengo un poder especial Que constantemente Me está curando Todos tus ataques Son inútiles Jajaja Que Soy un genio Jajaja Y la mejor parte Es que es Que absolutamente Nada Puede prevenirte De que O sea Puede evitar Que me cure Si No pienses que Puedas encontrar Una manera De hacerme daño Estás perdiendo Tu tiempo Prepárate para morir Si Prepárate para morir Tú Que estoy mamadísimo Estoy Mamadísimo Venga 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 Eh Toxipide Vale Envenenamos Cupcakes Vale Quiero El Jampster Vale Jampster Bite Ahora hay que Pelear a muerte Hay que pelear a muerte Ahora Balloons Vale Vale Eh No No Necesito más Jampskers Wow Necesito más Jampskers Jampskers Vale Le damos Le damos Balloons Jampskers Bite Venga 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 Podemos 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 Balloons Buah Se cura muy rápido Se cura muy Muy rápido Tengo que ser yo también muy rápido Haciéndole daño Porque si no No le voy a conseguir tocar Está muy fuerte Ese poder de curación Ese poder de curación Está muy muy fuerte Mirad la barra de vida Mirad la barra de vida Como 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 no deja de subir La ventaja Que he tocado No quería usar eso Buah Me han matado Vale Voy a tener que cambiar el equipo ya Con este equipo no lo voy a No lo voy a derrotar Cambiamos Switch Veis He tenido otra vez La barra de vida entera Vale Eh Sluts Jampskers Buah No No sé si voy a poder derrotarlo Está muy muy fuerte No consigo hacerle nada No consigo hacerle nada No consigo hacerle nada Buah Estoy hundido No sé qué hacer No sé qué hacer Vale Tengo que configurar un nuevo equipo Para derrotar a Didi Tengo que configurar un nuevo equipo Estamos Estamos mal Estamos bastante mal Ah Que también te juzgue Uh Vale Endo también tiene juzgue A ver si puedo así Haciendo un tándem No Estoy hundido Estoy hundida Didi muere Muere No sé Muere Ni era de tres Endo tiene mucha vida Pero es que no Buah Estoy hundido Vale Vale Hay que Hay que probar otra estrategia Hay que probar otra estrategia Porque es que los jumpscares No No aguantan nada ¿Veis? Con este equipo aún le hago daño Pero Pero está muy complicada la cosa Tengo que poner a dos A dos animatrónicos que tengan jumpscare Si nos Estamos hundidos Mátame Mátame No quiero seguir viviendo No quiero seguir viviendo Acaba conmigo ya de una vez Acaba conmigo ¿Por qué no? ¿Por qué no me matas? Mátame Ahí está Madre mía Qué liada Nueva estrategia A ver Porque aquí todo Todo tiene que ver Necesitamos El orden del Del grupo Y los animatrónicos Vale Reset Vale El primer animatrónico Tiene que poder Jumpscarear Así que Vamos a poner a No haunting Jumpscare Porque haunting es demasiado lento Así que vamos a poner Por ejemplo A este de aquí Vale Ahora el segundo Tiene que tirar globos A muerte Así que Balloons El tercero Tiene que meter Otro jumpscare Así que Este de aquí No ¿Cuál es el que tiene Jumpscare también? Jumpscare Jumpscare Aquí El cuarto Tiene que poder tirar globos De nuevo Vale Entonces tenemos Jumpscare Y jumpscare Los dos En la parte baja Y balloons Y balloons Que estos Uno está en la parte media Y otro está en la parte alta Hay alguien que tire globos En la parte media O sea En la posición dos Pero sí hay que también Ser muy rápido Pulsando Los botones No No hay nadie Así que No nos interesan Los Digamos Animatrónicos grandes Porque Porque son demasiado lentos Al cambiar Y se cura Se cura muy rápido Vale Segundo Equipo Necesitamos Jumpscare De nuevo Tenemos algún Jumpscare Tenemos algún Jumpscare Jumpscare Gua Nos la jugamos Todo a un equipo Nos la jugamos Todo a un equipo Voy a poner Por ejemplo Estos de aquí Pero ya os digo yo Que me parece un poco caca Ponemos este Ponemos Alguien que tire globos Tampoco tengo a nadie Que tire globos Vale Este tira globos Luego Otro Jumpscare Y otro Que tire globos Alguien tira globos Quiero globos Quiero globos ¿Hay globos? ¿Globos? 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 Vale Pues un bite Un bite Ricolino Va Eh Es que nadie Vale Pues tú Vale Don Vale Yo creo que con este equipo Si que podemos vencerle Como veis Didi es Ultra poderoso Ultra poderoso Vamos allá Yo creo que ahora es Eh Jumpscare Globos Jumpscare Globos Porque los globos Le quitan mucho Vamos a ver Si conseguimos derrotarle Con este equipazo Vosotros que queréis Dejadme en los comentarios Antes de que empiezo el combate Que os leeré Vuestras predicciones Ojo This man Tiene el mejor nombre Del universo Vale Balloons Jumpscare Eh Balloons Jumpscare Eh Balloons Jumpscare Balloons Jumpscare Balloons Jumpscare Balloons Jumpscare Yo creo que ahora sí ¿No? Yo creo que ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos 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 Muere Lo tenemos No, 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 no Se me ha roto Se me ha roto el esquema 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 No podía morir No podía morir nadie No podía morir nadie Se me ha liado Se me ha liado No podía morir nadie No, 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 no ¿Por qué estoy tocando lo que no debo? No, 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 no Vale, otra vez, Jumpscare Vale No, 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 no Y me cambio los animatrónicos La he liado, la he liado, la he liado, la he liado La he liado, la he liado, la he liado La he liado, estábamos muy cerca Estábamos muy, muy cerca Ya no sé ni qué estoy tocando Diddy acaba conmigo, estábamos tan cerca Estábamos tan, 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 tan cerca ¡Aaaaaaah! El equipo que tenemos es bueno Simplemente tenemos que ser más rápidos Que Diddy y no perder la concentración en ningún momento Lo hemos puesto contra las cuerdas Lo hemos puesto contra las cuerdas Así que yo creo que podemos ganarle Pero tenemos que ser muy, muy, muy Muy rápido Vamos corriendo Muy buena, sí Te voy a reventar la cara No me cuentes tu vida, crack Vamos Down Vale, tenemos que ser Muy rápidos Desde el primer momento, eh Jumpscare Balloons Vamos, vamos, vamos 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 ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡No se muere! ¡Buenísima! 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 ¡De locos! ¡De locos! ¡Madre mía! ¡Didi! ¡Era duro! ¡Era duro! ¡Era duro! ¡Pero no tan duro como nosotros! ¡De locos! ¡De locos! ¡Ah! ¿Cómo ha podido ser? ¿He perdido? Siempre pensaba que era imposible que perdiera. ¡Pues no! Porque llegó Inu ya a reventarte la cabeza. Freddy debe estar realmente loco pero es una buena cosa que no tenga que ver a él arrepentirse. O que no tenga que ir a pedirle disculpas. Tú debes estar muy orgulloso de ti mismo. Otra innecesaria muerte. ¿Tú piensas que lo que estás haciendo... ¿No piensas que lo que estás haciendo está mal? Eh... Debería haber otra manera para poder atravesar los problemas sin tener que matar personas. Hombre, pues... Pues eso es verdad. ¡Eso! ¡Es verdad! Eh... Por otro lado tú nunca serás capaz de vencer al próximo guardián. Él... Este... Él... te va a dominar la... ¡No! ¡Didi! ¡Didi explotó! ¡Didi explotó! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Didi se convirtió en luz! ¡Se convirtió en luz! Así es... ¿Qué pasa cuando los animatrólicos mueren? Pasa lo que acabáis de ver. ¡Madre mía! Y ahora... Es el momento de que pulsemos el botón que nos abrirá el tercer... La tercera zona de este Brawl World Simulator. ¡Vamos allá! ¡Ojo! ¡Mete el transporto! ¡Oh! ¡Ojito! ¡El mundo de la nieve! ¡Uy! ¡Que no quiero luchar, chicos! ¡No, no, no! ¡Ya vengo de una lucha muy dura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperate! ¡Espérate porque tenemos un montón de dinero! ¡Tenemos un montón de dinero! ¿No puedo comprar algo épico? ¿No puedo comprar algo legendario aquí? Eh... Contra Balloon Boy no vamos a luchar aún. Tenemos que luchar, eh. Para el próximo capítulo recordármelo porque hay que pelear contra... Contra Freddy. Digo contra Freddy, contra Balloon Boy. Aquí vamos a cortar esto para llevarnos un poquito más de dinerito. ¡Uy! Ahí. Y ahora por aquí accedemos a donde estaba nuestro Freddy morado para ver qué nos vendía porque recuerdo que vendía cosas guays. A ver... ¡Oh! Med Kids. Pues sí, un Med Pot de 250. ¡Comprado! Así además puedo esquipear los... los combates contra los animatrónicos porque al tener monedas eh... si me los salto pues van desapareciendo y no nos interesa. Vale. Pues llegamos al bioma de la nieve al mundo de la nieve y no solo eso sino que ya estamos viendo que ahí abajo está Springtrap. Bueno, 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 bueno lo que se viene. Pero lo vamos a dejar aquí ya sabéis que si apoyáis un montón en esta serie dentro de nada saco el siguiente episodio así que ya sabéis dar a like compartir con todos vuestros amigos suscribiros y hasta la próxima.